Llenar toda batería, pues, por motivos de destino, ¿no? Sabéis que todo es un universo y esas mierdas, ¿no? Son las que deciden estas cosas. Pero nosotros queríamos hacer este último concierto con la primera canción que Argami incluso ha funcionado. La primera canción que Argami como banda, como tal, con esta configuración actual. La primera canción del primer disco. Él fue quien la tocó por primera vez. Y, de momento, va a ser la última vez que toque navegante con todos nosotros. Un fuerte aplauso, por favor, para... Alberto López Quito. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Estás como más raro! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos, van a dar un fuerte aplauso. ¡Buah! Queréis decir, aplauso y abrazo a él. He conquistado el tiempo. Para nuestro amigo Frank. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué se sienta? Te caigo de atrás. ¿Eh? Otra vez. No me dejas nada, ¿eh? ¿Conocíos a la delante? A ver, manos arriba a quien conoce a la delante Vale, me vais a ayudar ¿Vale? ¡The last time, Alberto López, cuando a él nos diga ¡Empezamos por la delante! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! y 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